hola como están gente de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y pues bueno no es un vídeo de un gameplay solamente vengo a explicar lo del vídeo anterior si ese vídeo bueno para comenzar vamos a ir a la ubicación de ese vídeo y ahí explicaré todo bueno bueno estamos aquí en lo que sería youtube estudio vamos a ir a lo que sería el vídeo y bueno si podemos ver una gran cantidad de dislikes y bueno pues casi la mitad de likes comentarios 394 vistas y bueno que hay que explicar aquí como pueden ver en la miniatura dice hay buf o sea es una pregunta si se pregunta si hay buf en nuevo control también es de que hay nuevo control o sea que iba a ser te entras a verlo no hay buf o sea hay buf a ver voy a ver si es cierto y yo afirmo en el vídeo como ven que no hay buf y que si habría buf yo lo andrea yo lo vendría trayendo el canal y pues en la forma ahí dice hay buf o sea no no sé si ven los signos de interrogación para la gente que no supo leer la verdad y los buenos aquí no pueden ver cayó mucho hate y pues bueno este ya está yo y aquí dice este vato hasta yo hago vídeos mejores y con el contenido que anuncia el título en la miniatura un pacman ok y pues se parezca wendy que la verdad ya parezco es que ya estaba viendo su vídeo si aclaración en la modo de preguntas así había buf y estaba una mitad de de vídeo que si había buf o no voy a ponerla voy a ponerla voy a ponerla ok aquí comenzaría lo que les digo aquí comenzaría la parte del vídeo si quieren ir a verlos la uno dos puntos cuarenta y uno de todas maneras aquí le voy a poner para que ustedes la puedan ver cuando yo digo que no hay buf por si no lo preguntan adelante el vídeo lo pendejo es el primero de confirmación ahí viene uno vamos a ver por qué bueno no hemos no han descubierto bueno no se ha hablado de un nuevo bug aquí que haya que haya porque pues ya cambiaron el mapa se pusieron las pilas de supercell ya dijeron no adiós bug no ya no queremos arruinar nuestros mapas ya no queremos regalar fichas y pues bueno han mejorado los mapas ya oyeron se yo le dije que no se había descubierto ningún bug y ahí dice otra vez lo voy a recalcar sepan leer dios ya hay buf o sea es una pregunta no es una confirmación y lo del nuevo mando también es una pregunta y ahí tampoco explicó que no hay confirmación o sea sepan leer o sea no quiero nada más de ser el rebutoso como este vídeo en el anterior porque por ese vídeo que estoy haciendo no lo sé lo voy a dejar no importa así que regresamos a lo que sería la pantalla el fondo y bueno estamos todos en youtube estudio y por favor la de la miniatura dios hay buf o sea ya hubo recalcar otra vez los signos de interrogación y también el nuevo control y ya explique entonces bueno entonces si vienes de este vídeo por favor voy a poner la descripción del vídeo este para que entiendan ok aquí pues estamos quería hablar del modo de juego de pelar robótica y bueno bueno lo voy a dejar el inga ya bueno solamente para decirles que este vídeo está hecho con el fin de informarles sobre la confusión que hubo y no es ningún tipo de que me esté enojado o algo así nada más quería afirmarles que no hay bug que se confundieron y que no vieron bien los signos de interrogación o no supieron leer no lo sé y bueno no quiero que nadie salga competido ni nada de eso así que hasta aquí el vídeo ya lo había despido antes pero lo despido después porque se me ha decidido grabar esta parte hasta luego y si quieren vean el otro el vídeo anterior lo dejaré en la descripción pero bueno